Hola amigos, mi nombre es Adriana Cristiano y soy instructora de Zumba y vivo, radico aquí en la ciudad de Houston. Les presento a mis alumnas de Adriana Zumba, que así es como me aparezco en el Facebook, búscame por ahí. Estamos aquí en la ciudad de Houston desde hace 10 años, casi, soy instructora de Zumba y este video es con dos propósitos, ¿sí? La primera, el primero es un saludo muy grande a mi amigo Andy Falcón, que es el que está haciendo realmente, siendo el protagonista de este video, ¿sí? Entonces, hay una personita muy especial dentro del corazón de Andy Falcón que se llama Ismael. Ya sabemos que eres super fan de Andy Falcón, ¿ok? Entonces, este video es especialmente para ti, ¿por qué? Porque he sabido cosas muy lindas, muy bonitas de ti y quiero que sepas que todos en Houston te queremos mucho y sabemos lo que quieres lograr en este momento, ¿ok? Este, de todo corazón te deseamos lo mejor, lo mejor de este mundo, mis alumnas de Zumba y yo, ¿sí? Queremos mucho a Andy, te queremos a ti ahora y queremos darte todo ese soporte que tú necesitas en este momento. Nosotros en Houston te queremos, Ismael. ¡Ay, mis chicas de Zumba, Ismael! ¡Arriba!